Audi dice que los modelos que componen la gama Blackline añaden más y más estilo. De esta se dice que es la línea más deportiva y provocativa de cuantas tiene a la venta, siendo sus signos de referencia su diseño nebloso con llantas oscuras, los cristales tintados y los espejos exteriores negros. Esta edición especial se construye sobre la línea S-Line Edition y en el caso del Audi A3 Blackline Edition añade una parrilla Audi Singer Flame en color negro brillante, inserciones de las entradas de aire laterales en color negro brillante, inserción del difusor trasero en color negro mate, marcos de las ventanillas en color negro brillante, cristales traseros tintados oscurecidos, carcasas de los retrovisores exteriores en color negro brillante y llantas de elección ligera Audi Sport con diseño de cinco radios en V en óptica de titanio mate. El interior da un salto tecnológico para digitalizarse por completo con el cuadro de instrumentos Audi Digital Cockpit y una pantalla central de 10,1 pulgadas para controlar el sistema de infoentretenimiento conectado permanentemente a internet. La evolución tecnológica incrementa las opciones y la personalización pero no la dificulta ya que es muy intuitivo, sin embargo algunas de las acciones requieren de un exceso de atención para llevarlas a cabo. En las plazas traseras incorpora la mejor solución para ganar espacio o maletero, una banqueta con desplazamiento longitudinal que permite disponer de más centímetros para las piernas o litros en el maletero. Las butacas son cómodas, hay suficiente hueco para las rodillas y solo se echa en falta algo más de anchura si se viajan tres adultos en esas plazas traseras. Las luces traseras ahora son con pilotos LED y las opciones de personalización del exterior han crecido de forma notoria, pues ahora podemos elegir combinaciones con 20 colores de carrocería diferentes y un catálogo de llantas que van desde las 17 a las 20 pulgadas. El spoiler del techo completa una imagen mucho más deportiva que el modelo anterior. Un volante vertical y de aro más grueso de lo habitual en esta categoría sirve para conducir este modelo alemán cuyo motor 2.0 TDI de 150 caballos se asocia a un cambio automático S-Tronic con la palanca habitual. Bajo el capó de este alemán se esconde un motor de toda la vida, sí, el TDI 150 caballos que tantas alegrías le ha dado al grupo Volkswagen. Todo con la fuerza habitual abajo y medio régimen de los turbodiesel en este caso dosificado desde un cambio automático S-Tronic de transiciones entre marchas muy suaves acordes con el confort general que en todo momento transmite el coche. Adelantar además en carreteras de doble sentido es sencillo gracias a un par motor de 340 Nm desde sólo 1750 revoluciones por minuto. El Audi A3 es pura deportividad. Ofrece nuevas formas de conducción gracias a la dirección progresiva y el sistema Audi Drive Select disponibles opcionalmente. Con este sistema el comportamiento se adapta a cada momento ofreciendo deportividad, eficiencia o confort según lo deseemos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!